Las carreras ejecutivas están enfocadas a todos aquellos estudiantes que tienen mayores de 24 años y obtienen una experiencia laboral que se les ha dado el mercado y cuando regresan acá a la universidad aportan mucho a cada una de nuestras clases. Las clases no son teóricas, al contrario, es un conglomerado entre la teoría que damos nosotros los profesores y la experiencia que traen nuestros alumnos. Eso va a dar un gran producto, ese producto que va a estar lleno de profesionalismo, de dinamismo y es por eso que la metodología que se da acá en la universidad latina es muy diferente a las del resto de las universidades. Eso quiere decir que cuando estamos hablando de puras exposiciones, de puros proyectos, de puros ensayos, hay una diferencia abismal. Elegí una carrera ejecutiva en la universidad latina porque cuando uno está trabajando y decide volver a estudiar la calidad del estudio, del proceso de formación y la experiencia es lo que cuenta. La metodología utilizada definitivamente ha funcionado después de ser graduada. Las herramientas, los contactos de compañeros que muchas veces fueron colegas especialistas en la misma profesión hace que se enriquezca mucho ese proceso educativo. Una carrera ejecutiva en la universidad latina le da una oportunidad, un plus diferenciador en el mercado. Tenemos un programa robusto en bachillerato y administración de negocios con énfasis en finanzas, en comercio internacional, en mercadeo y en recursos humanos, así como el bachillerato y la licenciatura en derecho. Utilizamos una metodología totalmente personalizada, análisis de casos, una metodología que sirve para este adulto trabajador que quiere validar su experiencia en un ambiente networking, es un ambiente especializado solo para el adulto trabajador que requiere validar esta experiencia, que requiere obtener un título académico, que requiere un logro profesional. Aquí en la universidad latina las carreras ejecutivas marcan la diferencia, los quiero invitar a que se unan con nosotros. Definitivamente sí recomiendo la carrera ejecutiva de la universidad latina para todos aquellos que queramos compartir un sentido de logro personal y profesional. Les invito a ser parte de este programa ejecutivo de la universidad latina de Costa Rica.